Un hombre de 42 años identificado como Minis Cárdenas Trillo fue asesinado de un tiro en la cabeza en medio de un ataque sicarial ocurrido la noche de este domingo en el estadero El Subi, ubicado en el barrio Alto Prado del municipio de Curumaní. El ahora obseso estaba departiendo en el lugar cuando fue sorprendido por delincuentes. Uno de los proyectiles impactó a un latonero de nombre Roger Leiva Blanco, de 43 años, quien está recluido en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial. Las autoridades avanzan en las indagaciones pertinentes para establecer los móviles del atentado a balas. Al parecer la víctima mortal se dedicaba a labores del campo y había recibido amenazas tras un negocio.